Analizar parte por parte de este gran tema. Vos me contaron que estuviste toda la madrugada desmenuzando, desmenuzando la letra de esta canción. Hice algo que nunca había hecho en mi vida. ¿Qué fue qué? Del estrés que tenía y todo. Me servía un bujicito. No me digas. Me servía un bujicito. Qué locura. Y empecé a... Empecé a reflexionar lo que había... Pero eso no lo haces todas las noches. Bueno, a reflexionar lo que... Qué linda. Lindo para formar un banco contigo, sí, bueno. Sí, que le gusta tomar uno de rindo para tomar una. Bueno, amiga como... Le pongo un chivo de agua y... Es la chiquita de este chiquito. Nosotros somos los piqués. ¿Qué pasa? ¿Te parece? Primero, capaz que escuchar el tema. Si la señora, el vecino, la vecina no lo escuchó. ¿Te parece? Yo lo quiero escuchar por segunda. Lo escuché hace un rato en la oficina, no lo había escuchado. Quiero más información. Vamos a ver, dale. Vamos a ver. Acá me grafica. Acá me grafica. Dale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que te he dado a ser campeón. Y cuando te necesitaba, fuiste tu peor versión. Sorry, baby. Hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' no vato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Uh, 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 uh. Pa' tipos como tú. Uh, 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 uh. A ti te quedé grande por eso. Vení, Marcelo, cuando quieras. Vení cuando quieras. Vení cuando quieras. Vení cuando quieras. Vení cuando quieras. El público quiere estar llorando en un boliche como yo sin hacer un mango. La tipa lo dice. Está facturando con esta letra que me parece brillante. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, eso es lo que yo quería decir primero. Yo escribo eso. O sea, en realidad me saco el sombrero desde el punto de vista empresarial. Sí, claro. Desde el punto de vista empresarial me saco el sombrero con que aprovecho esta situación para generar seguramente millones. Millones. Entonces, ahí, punto para Shakira, empresarialmente, punto para Shakira. ¿Qué pasa en humanos, Federico? Porque yo te conozco. Vos sos mucho la familia de amables. ¿Qué pasa en humanos? ¿Vos te parece que también expone algo que ya está expuesto, obviamente? Pero en los hijos, porque me habla del padre, habla de la nueva... Habla hasta de la suegra. Sí. Que la dejó la suegra viviéndola. Vamos a empezar con la letra. ¡Ah! ¡Perdón! Ahí se entendió. Perdón, obviamente, un colchón para venir con el ataque. Ya cogí otro avión. Cogí, obviamente, allá en el español. ¡Ah! No aclares que oscurece. Me tomé otro avión. No aclares que oscurece el ruso de los sales. En el parión de San, de Colón. Entendimos todo. Aquí no vuelvo, como diciendo. No, 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 no. No, 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 no. No quiero otra decepción. O sea, no fue la primera decepción. Ahí va. Ahí va. ¿Qué haces a Shakira si te decepcionó seguidamente? Porque Piqué me parece que Piqué era porque muchos piques tenía él. Muchos piques, no era solamente el único. Tanto que te la das de campeón, de campeón, varias copas con Barcelona. multicampeón. Con España, bueno, 2010. Campeón del mundo con España. Y cuando te necesitaba, ah, acá viene la que duele. Viste tu peor versión. La tipa se ve que estaba media hacha destrozada. Sí. Por lo que decía, echa mierda. Estaba mal. Y el tipo no estuvo con eso. No, en el peor momento de su vida que fue cuando su padre estaba muy enfermo hace poco, al borde de la muerte. Ella habla de ese momento en el que más necesitó el soporte de su esposo para sus hijos y no estuvo para ella, ya según lo que yo digo. Hablo paréntesis acá. Tengo en esta parte realmente interesante porque es un dato trascendente. No menor, no menor. Que habla de la actitud de Piqué como compañero de vida. Correcto. Está. ¿Por qué hubo que esperar a la infidelidad para dejarlo y en ese momento ya no le dijo, mira, no me servía. Al lado mío no quiero un tipo así que cuando el malista no está, tomate los vientos. ¿Por qué? Quizás empezó a tomar la decisión ahí, Fede, no sabemos. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque tenemos panelistas acá detrás de cámara. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Eh? No, no, cuando no le hiciste. ¿Fue ahora? ¿Fue hace menos de un año? ¿Ya estaban separados? No, no, no estaban separados. ¿Estaban separados o estaban separados? No, 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 chiquilines, cuando pasó lo del papá de Shakira, no estaban separados. Perdón, Fede. Lo que sí puede haber sucedido es que a partir de eso ella haya empezado a tomar la decisión de alejarse. Las mujeres cuando se alejan, Fede, se salen las zumbas y se cortan el pelo. Yo creo que ese era un momento de llamar para decirle, ¿sabes qué? Al lado mío, no te quiero al lado mío. Yo te necesito, necesito que me sostengas en el momento más débil, más complicado y no estás, nos vemos, Piqué. Pero ¿cómo sabés que no se lo dijo? Bueno, porque lo que trascendió fue después. No, lo que trascendió, pero no sabemos qué conversaciones tuvieron ellos en privado. Hubiese trascendido. Bueno, no, yo me hubiese ido de la casa ese día, me hubiese ido de la casa. Bueno, si freno, hay cosas peores. Hay cosas peores. A vos te van a brotar. Bájame el ojo que se me tiene con el ojo. Vamos. Hola, sí. La ojo, ya está. Cómo robás con el ojo. Vamos. Sorry, baby. Hace rato que yo debí votar ese gato y ahí te contesta. Acá está. Ahí Chaki te contesta. Hace rato. Votar es de tirar. Es votar con Belarga, no de votar de coso. Por eso está con Belarga, para alguno que escriba. Ay, che, escribió en votar. No, es votar de tirar. A ver. Es de español neutro. Ya hace rato, Yaquina, a ver lo que yo estoy diciendo. Porque acá lo describe como una muy mala persona que tal vez lo sea, Piqué. Tal vez lo sea. Eso es lo que ya dice. No sé. ¿Cuántos años estuvieron juntos? ¿10 años? Y ahora reconocés que hace rato debiste votar. Cambió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pará, pero pasa también que las personas van mutando también y las relaciones. Yo creo que capaz que cambió en esa relación. Calmate, Fede, calmate en contra de Shakira. No estoy en contra de Shakira. Porque cada frase que encontrás le da la culpa a ella. No, yo te estoy diciendo, acabo de decir, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque no pongas, porque después los titulares no me gustan. Vos sos de esas en el estudio de acá al lado. Te estás buscando. Vos se estás entrando. No me gusta. Yo no me estoy diciendo lo primero que dije, seguramente Piqué sea una muy mala persona según lo le escribe Shakira. Lo dije. Lo dije con todas las letras. ¿Y qué haces? Ahora, Shakira, ¿cuánto te llevo a darte cuenta que el tipo es malo? Problema de Shakira. ¿Tos hijos tuviste con una muy mala persona? ¿Cómo lo diste cuenta antes, Shakira? ¿Cómo lo diste? Hace rato te diste cuenta siempre la culpa es de ella. Termina siendo siempre la culpa es de ella. No, estoy diciendo la culpa es haber estado tanto tiempo al lado de un tipo como él. En vez de concentrarte. Estamos mezclados. La culpa es haber estado tanto tiempo al lado de un mal tipo. La culpa es ser un mal tipo. Punto. Ella lo que hizo fue luchar por su familia, por sus hijos y por su amor. Formarte una familia con un mal tipo. Formarte una familia con un mal tipo. Te llevo 10 años darte cuenta que era un mal tipo. Todos nos equivocamos, Federico. Ah, entonces lo que estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es eso. Bueno, pero el malo es él. Está diciendo lo mismo. Pero el malo es él, no es ella. Yo nunca dije que fuera mala. Nunca dije que fuera mala. Lo estás diciendo tú. Pero ¿por qué hacemos foco? Pero ¿por qué estamos haciendo foco en su equivocación? ¿Por qué? Estoy haciendo foco en la letra. No, si hacés foco en la letra estarías diciendo que Piqué es una mala persona. ¿Qué fue lo primero que dije? Las chicas detrás de cámara están todas conmigo. ¿Qué fue lo primero que dije? Bueno. ¿Qué fue lo primero que dije? Quedate ahí. No, porque después se agregó. Ah, si vos te quedás ahí, si vos ves un árbol en el bosque, es tu problema. Se piqué. Lo que yo estoy diciendo es piqué a tu horrible. Actuó horrible. Piqué. Shakira me lo describió como una mala persona. Hace rato que debí votar este gato. Sí, gato. Hace rato debiste votarlo. ¿Por qué no lo votaste cuando te diste cuenta, Shakira? Claro, siempre... Viste, 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 ¿no? Yo estoy del lado de Shakira. Shakira, hace rato debiste haberlo dejado. Shakira. Bueno, pero no lo dejó hace rato. Lo dejó ahora y apoyémosla en la decisión. Acá seguimos, que vos no está lo visto. Una loba como yo no está para novato. Claro, Shakira. O sea, vos estás despegada. No estás para un piqué. Defensa medio pelo. Claro. ¿Qué quieres decir eso también? No, defensa medio pelo. No, como defensa no puedes decir nada. Claro. Te vas por loco de lo. Una loba como yo no está para tipos como tú. Repito otra vez. Sí, por eso, Shakira. Acá ya no está al despecho. Repite, repite. Para tipos como tú. Porque se no entraba otra cosa. El estribillo. A ti te queda grande y por eso estás acá se mete otro integrante. Acá abrazamos. Invita a otra persona. Invita a otra persona. Con una igualita que tú que en realidad es la Shakira y los techitos verdes porque Bokuna media parecida que no le llegan los talones a la Shakira. Eh, 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 eh. Para un poco, mire que mire que los techitos verdes son los techitos verdes. Yo compré todo el techito. Me estoy diciendo menos. No, 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 Jorge. Una Shakira de lo que mire. No sé de qué sacaste. Acá, este, metemos mucha gente en la bolsa acá, Shakira. Sí, acá ya metió a la pareja. Sí, acá ya entró otra persona. Ella se metió, ella. Sola, esa persona se metió a la vida de Shakira. No. Esa persona se metió a la vida de Shakira. Ahora aguantá. Vamos a ir con lo que dice. Estoy con ruso en esta, eh. Esto es para... Ah, viste también. Acá no me gustó esto. Esto es sodio y veneno y no está bueno. Y a vos no te conviene, Jackie, porque es una persona pura. Esto es para que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. ¿Sabés lo que me da a mí? Me dio como que puñalada, ¿viste? No me gustó. Poniéndome al lado de Shakira, admirando el trabajo de Shakira de siempre. Me encanta de siempre, Shakira. Una gran artista. Me bailo todos los temas. Me encanta. Yo digo, me quedo con la parte empresarial porque me da como que... Ya está, Jackie. O sea, sueltá, sueltá eso. No te merece. No merece que dejaste un instante más de tu angustia por un tipo como él, Jackie. Yo te quiero ver bien, no destilando este veneno, Jackie. Pero aparece la empresaria y dice, estás haciendo millones. Bien, Jackie. Acá está la respuesta. Yo contigo ya no regreso. Se ve que Piqué buscó un poco de regreso, porque no está más, creo que con la... O está, no sabemos. No, no, no. No hay noticias de separación entre ellos. Jackie se fue para Miami con los hijos. Se fue, se fue, se fue. Muy bien. Se fue. Muy bien. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Para mí hubo como... Un intento de parte de él de volver. Sí, estoy de acuerdo. No sé. Entendí que no es culpa mía que te critiquen acá lo que estamos haciendo a nosotros. Exacto. Yo solo hago música. Perdón que te sal... Piqué. Y hace así, en el video le hace así. En un volvinesco el salón se atura como me da. En el video le hace así. Salpiqué. Brillante. 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 Ah, acá se mete otro integrante. ¿Quién? Que siempre marcha, ¿eh? Siempre marcha. Me dejaste de vecina la suegra. Uy. Encima eso. Pero ¿para qué pide la botija? Con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. O sea, todavía no le garpa a los hijos. No le garpa a los hijos, Piqué. Te creíste que me heriste y no, loco, me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran y acá está tu respuesta. Las mujeres facturas, señor. Claro. Las mujeres facturas. Las mujeres facturas. Igual te voy a decir algo, Shakira, no generalicemos. Hay mujeres como hombres que lloran. Ah, lloramos. ¿Cómo no? Ella está llorando también. Los hombres lloramos, las mujeres también lloran. Una lágrima en el billete cae. Cae, cae. Una lágrima en el billete está cayendo ahí. Obvio, lo que pasa que cuenta bancaria suculenta con este video anestesia. Pepe, y acá se pone jodida y pido, por favor, porque acá sí viene la herida. Viene. La vuelve a meter a ella acá. Sí. Siento vibraciones. La vuelve a meter a ella. Siento vibraciones en mi espalda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién está acá? Hola, Clipper. Vamos a decir la verdad. Clipper del otro lado. Yo estoy gritando detrás de cámara porque no puedo. Pero, Clipper, ¿verdad que estabas de mi lado? Desde el momento cero que te metés con un artista sabés que estas cosas son pasas. Ah, porque las artistas escribimos sobre los que nos pasan. Y con un futbolista también. Y capaz que pega así un apelotazo y se senta. Porque esta parte está linda porque integra ya a la tercera. No, perdón. Sí, 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 la tercera en la cordia. La suera come de rebote. Sí, come de rebote. Cuando ahí te agarrás confianza a esos chistes que después la verdad a mí me pasó. Yo creo que no se la fumaba de antes y aprovechó para meterla ahí. Claro. Y esto es bien. Tiene nombre de persona buena. ¿Cómo se llama? Claramente no es como suena. Claro. Tiene nombre de persona buena, lo repite para que se sepa bien. Claramente es igualita que tú. Para tipos como tú a ti te queda grande y por eso estás... Espera, te queda grande, perdón. Y por eso estás con una igualita que tú. O sea, los baja al nivel del suelo a ambos. Que son una porquería. Exacto, correcto. Tiene que decir eso, ¿no? Es Shakira la Red Bull. Sí, claro. Este Red Bull internacional, la final, Gazir versus Shakira. Está bien, a vos te gustó. ¿Te pareció bien? A mí me pareció muy bueno. Que la tita tiene que sacar lo que todo el mundo está hablando. El artista habla sobre lo que le sucede. Si lo que le sucede es público, bueno. Vaya y facture. Pero ella, de hecho, lo explica clarísimo en una frase de la canción que dice Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón, que te salpique. Él se limpió. Claro, no, está buenísimo, está brillante, está brillante, pero aparte, ella lo explica, lo que está haciendo es música, que es su presión. Y claramente también es... Te falta la mejor parte, ruso, la hoja de atrás. Claramente es brillante. Cuando se mete con los relojes, con los autos... Ah, está arrancadito. Es divina. La pared está divina. Y una realidad muy grande en los primeros dos. Vi la cuenta de Instagram de Casio. De Casio. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Casio, aguante, no uso ese reloj, pero podría empezar a usarlo. A mí esto acá, viste, es ya demasiado. A ver, a ver. Del amor al odio, hay un paso, estoy de acuerdo. Por acá no vuelvas, haceme caso. Cero rencor, bebé. No, mucho rencor. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. ¡Oh! Con mi supuesto reemplazo. Acá, o sea, en vueltas goles. Todo lo que viene diciendo antes no le creo que es el rencor. Tiene una bronca tremenda. Está bien que la tenga. Prefiero esta canción que se pare en un programa, perdón, no tuyo, los argentinos, de Chimento a contar toda la basura. Gracias. Hace un tema. Es lo mismo, pero lo hace con contenido artístico. Y todavía en los bailes vamos a bailarlo. Es lo mismo que Wanda y el otro, pero con un soporte artístico que está mucho más bueno. Y todavía el mundo entero está hablando de ella hoy. Acá está la respuesta tuya, que decía, vos no lo conocías hace 10 años, a mí las personas cambian y las relaciones también, porque no solamente es uno lo que es una relación, va mutando tu vida. Exacto, ruso. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por 2 de 22, porque más joven. Claro. La chica, claro. Esto es genial. Cambiaste una Ferrari por un Twingo. A mí me encantan los Twingos y acá yo, no. Pero vos elegís un Twingo ante un Ferrari, vamos a misero, ¿no? Y te entra mal. La ciudad de eso para estacionar es mucho más lindo un Twingo que la Ferrari. Y te lo preste, te dan las dos llaves, agarras la del Twingo. Pero paga la patente del Ferrari después. Paga la patente del Ferrari, el seguro. Y está bien la comparación. A mí el Twingo me gustaba mucho, yo lo respeto, pero está bien, está bien la comparación. Cambiaste un Rolex por un Casio. Ojo que Casio te aguanta el agua y todo, ¿eh? Ojo, eso es increíble. Te amo tanto, Rupert. Claro, obvio. Es water resistance. Vas acelerado, dale despacio. Está bien, vas acelerado como que el tipo ya presentó a la familia y todo y te vas a terminar, te vas a terminar chocando. Bueno, acá, mira esto, esto que hice acá. Acá, cada vez es peor. O sea, sube y sube y sube. Ah, me olvidaba, eso le moví a la oreja. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Pero pará, pero, o sea, lo estás tratando de tarado. Sí. ¿A él o a ella? No, a él. A él. Mucho gimnasio a él. Esto es para él. ¿Lo estás tratando de tarado? Sí. Si no tuvo cerebro, no lo tuvo cuando lo conociste también, Jackie. Pero los boludos no vienen con un cartel de soy boludo en la frente. No, pero ¿cuánto tiempo te demoras en darte cuenta que estás con un boludo? Mirá, mirá que demoraste. Mirá, mirá que demoraste. ¿Te pasó? Contanos entonces. Federico Paz, bien dicen los psicólogos que el enamoramiento es un velo que te ciega y no te deja ver. Hay que correr ese velo y correr ese velo lleva meses, no, años, mi amor, cuando estás realmente enamorada. Porque vos te das cuenta que la novia de tu amigo o el novio de tu amiga no es por ahí y le intentás decir y está tan cegado que no hay nada para hacer. Cegado, te ciega. El enamoramiento te ciega. Y Shakira tiene una canción que dice Por ti me he convertido en bruta, ciega, sordo, muda. No, 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 no. Mucho antes. No me tomo Piqué. Pará, pará, pará. Me dejan cerrar un concepto porque en serio, gracias Belén, frenalos un poco porque no puedo cerrar un concepto. Shakira tiene una canción que dice Bruta, ciega, sordo, muda que si bien la hizo muchísimos años antes de Piqué y nada tenía que ver con él demuestra que ante el enamoramiento ella se torna bruta, ciega, sorda y muda. Entonces, si la estudias la conoces y ella cuando se enamora no ve las cosas. Le lleva un tiempo. Gracias. Pará, o sea, el problema de Shakira le pasó lo mismo con Antoñito de la Rúa que a propósito le puso me gusta a esto. ¿Le puso, Antonio? Le puso me gusta. Qué grande. Le pasó lo mismo con Antoñito de la Rúa le pasó lo mismo con Piqué. Bueno, uno le puede errar. Y bueno, si no sabe elegir qué querés, que sea perfecta la mujer. Ahí está lo que yo te estoy diciendo. No sabe elegir. Pará, pero no hagas foco en lo que no sabe. No podemos hacer foco en lo que está bien de la mujer. Es hermosa. Baila divino. Está lentosísima. ¿Cuánta como la vio hace? Estamos analizando a una mujer en el 2023 que sacó una canción en contra del ex. Analizame un tango a ver qué decir. Claro, bien lo analizamos. Claro, chiquilinas, por favor. Pero siempre, siempre vamos a los jodos. El foco no es el foco, no es el foco, no es el foco. Me calientó. El foco no es qué mal piqué, qué mal que actuó, cómo se comportó, no le importaron los hijos, no le importó la familia. El foco es, ay, Shakira, no sabés elegir. No, Fede, cambié el foco. Ayornate. El foco es lo que dice Shakira. Yo no vengo más los jueves. Pero pará, te quiero decir algo. Los jueves no vengo más. Esto es culpa de la producción que me está haciendo hablar de este tema a mí. No, cambié el foco. Shakira no sabés elegir, Shakira no sabés elegir. No nos concentremos en eso. Tuviste dos veces con dos, si tus dos relaciones fueron dos, el problema también tiene que ver. ¿Me entendés? Pero ¿por qué va este foco ahí y no en piqué? Pero yo estoy haciendo foco en la letra, ya, Gigi. Bueno, la letra dice otras cosas mucho más diferentes. La letra dice que el tipo tiene que trabajar el cerebro, o sea, no tenía cerebro. Pepe, yo estoy de acuerdo contigo. Gracias, Ruso. Somos personas igual, ¿no? Somos personas. Cuando vos estás casado y tenés hijos, más allá que decir, no te diste cuenta antes, y a veces se transforma en una empresa tu vida y no va por la plata, sino por un montón de cosas a veces. No seamos que el amor solamente es color de rosa y también es linda. No, eso es todo culpa de los dos también. ¿Pero por qué querés extender la culpa? A un tipo sin cerebro. No le estoy dando la culpa, es una realidad. Sí, no es extenderla. No, no es perfecta que la familia es Peppa Pig. No, no. No hagamos que vos te enamoraste. El 90% de las parejas tienen amantes. Sí, sí. Es un dato, para no chequearlo. Es un dato, eso. El 30% de las parejas preferían estar casadas con otras personas. Peppa Clipper, para, para. Te metés como en un globo que es difícil salir, hay que tener una valentía que pocos tienen. Hay que tener una valentía que pocos tienen. Y que va a doler, va a doler separarte de una relación de tantos años con hijos y con un montón de cosas. Pero al ser humano nadie quiere pasar por ese dolor. Nadie quiere pasar por ese dolor. Entonces, por no pasar por el dolor, te morís en vida y quedás ahí con tu pareja. Ah, bueno. Claro, claro, claro. Así, como una meba, como una meba. No se pará. Viviendo la vida como una meba. El problema es ese, no querer pasar. No fue bonita. Resignarte a tener una vida de porquería por no querer pasar por el dolor de dejar aire. Y bueno, entonces yo aplaudo a Shakira, porque Shakira pasa por ese dolor. Se anima, sale, lo expone y estamos viendo, ah, pero vos también tuviste la culpa. No, por favor. No, no, no. Tampoco hagamos el tema de culpa. No, no, no. Escuchémosla. Estaba diciendo cosas que nadie dijo en esta mesa. Estaba diciendo cosas que nadie dijo en esta mesa. Dijiste que Shakira también tenía la culpa por no haberse dado cuenta antes. No hay culpa. No hay culpa. No hay culpa. El cerebro de Piqué. Yo no le estoy diciendo que... Y que lo hizo dos veces con Antoñito y con Piqué. Si Piqué, si Piqué le fue infiel, si Piqué le fue infiel no es culpa de Shakira, es culpa de Piqué. No es culpa de nadie. No, no, sí, sí, sí. No es culpa de Dios. No. Es culpa de la monogamia que ellos establecieron y el otro no le supo decir mirá a conocer a la persona. No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la... Le hizo el tema también. Me la morotonía. Ojo ahí, eh. Ojo ahí. Yo lo que estoy diciendo es, o sea, si Piqué obró mal, si Piqué... No me huiste, no te huiste ayer. Lo que Shakira debió haberse dado cuenta antes, nada más. Eso es lo que yo digo si el tipo es un patán. No me parece, no me parece que la estás juzgando. Si no tiene cerebro. Me parece que la estás juzgando a ella y no a él. La quiero ver feliz a Shakira. La quiero ver feliz. Se tendría que haber dado cuenta antes es juzgarla. Ella se dio cuenta cuando su corazón pudo hacerlo. No la juzguemos más a Shakira. Yo lo que creo es que se dio cuenta antes y se lo fumó. Yo no estoy juzgando a Shakira. Lo que estoy diciendo es que se dio cuenta antes y se lo fumó. Al contrario. ¿Qué la estás tratando? ¿De cornuda consciente? Sí. No lo sé. Yo no dije eso. ¿Eso no es juzgar? No, yo no estoy hablando de la infidelidad. Yo estoy hablando de que no tenía cerebro de que este gato no es para mí. Este gato no es para mí. No se le aporta para él que nadie sabe la vida de la gente. Porque estaban los tres y esto es marketing. Él le dijo que iba a cambiar y ella le creció. Claro, ella, bueno, bueno, está bien. Está bien. Sos un zorro, Piqué. Vamos a ir a seguir analizando por favor. No sé en qué termina esto. Capaz suspendemos la nota este que vas a sacar el panelita. No, no, no. No, ya está. Ya dijiste todo. No. Falta. No, nos cagó la familia. Ahora no sé cómo es. Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén. Por mí, todo bien. ¿Yo te desocupo mañana? Pues se va. Se va. Ah, yo te desocupo mañana y si querés, traétela a ella que venga también. Claro. Le desocupa la casa y si quiere que la traiga. La mudanza. Está muy bien. ¿Fue por algún arreglo por diciendo él capaz que sea vos dame la casa? Ahora pasamos eso. Chicos, hay videos antes de la separación de Shakira y Piqué en donde Piqué está realizando un Zoom y Clara pasa por atrás adentro de la casa de Shakira cuando Shakira no estaba. No olvidemos que Shakira se da cuenta de la infidelidad. ¿Y ella cocinando con los nenes? ¿Puede ser esa? No, no, no. ¿Puede otro? Porque le faltaba mermelada y a Piqué no le gusta la mermelada y ella se iba de viaje cuando volvía del viaje. Abría la nevera y faltaba mermelada y la que le comía la mermelada a Piqué era Clara. Y se comía a Piqué también las dos cosas. Le comió todo. Y Shakira unió cabos y se dio cuenta de todo. El asado. Entonces, esa casa de la que ella se va él la metía a Clara antes de que ellos se separaran. O sea, doble traición. Bueno, y el tipo también por algo se retira así del fútbol. La manera que se retira... No, igual, él también lo dice. Perdón, ¿por qué no hablamos de eso también del retiro del fútbol de él? Cuando se retira del fútbol dice, ahora que todo el mundo habla de mí quiero que hablen de esto. Y él también está metiendo porque él lo hace público. Lo hizo público. Entonces, en definitiva lo único que voy a decir nada más, Shakira, a mí si me hubiese pasado esto de cuando no haría tanta guita como vos, estaría borracho en un moliche. Pero lo hubiese hecho con un chiste todos los días en un monólogo. Me llaman guampa o lo que sea. Yo lo hubiese hecho. ¿Como artista? Como artista. Lo dije cuando empezó esta discusión, este debate que no sé a dónde nos condujo en realidad. Un quilombo. Claro, pero quiero decir mis respetos, mi reconocimiento, mi aplauso, más que aplauso, mi ovación de pie al artista, a la empresaria que aprovechando esta circunstancia está generando millones. Ahora, quiero decir algo. La bizarrata. Quiero decir algo porque recito archivo y ya voy al móvil con Marcelo Borneo. Que está enojado. Quiero decir algo porque lo dije en el momento con Guandanara, Icardi, no sé qué. Yo lo que primero pienso es en los botijas. Acá hay niños de por medio. Shakira es la madre de los niños. Va a ser siempre la madre de los hijos de Piqué. Piqué va a ser siempre el padre de los hijos de Shakira. ¿Me entendés? Entonces, cuando los adultos cometen errores, se mandan macanas gigantescas, afectan la vida de los más chicos que nada tienen que ver en esto. Entonces, como lo dije con Wanda, con Icardi, con Maxi no sé qué, con no sé cuánto, lo tengo que decir ahora porque básicamente es un escándalo con un contenido artístico que está mucho más bueno que el otro. Y que los niños van a tener más plata. Sí, o sea, como todos nuestros padres que estaban en nuestra casa y se cagaban a puteadas, ellos se... Lo hacen, claro. Es lo mismo, es verdad. El mismo trauma, un poquito más grande. Claro, pero voy a eso también. O sea, las decisiones de los adultos, mis decisiones afectan a mis hijas. Por supuesto. Las decisiones de la mamá de mi vida afectan. Pero tampoco está bien dar el mensaje de como mis decisiones aceptan a mis hijos, voy a privarme de un montón de decisiones y vivir como una ameba porque mis hijos tampoco pueden pasar por esa situación. Pero por eso está bien. Pero por eso. Porque en el fondo les haces daño a la larga. También le haces, claro. Haces daño de otra manera. Mi padre tendría que estar divorciado hace 10 años pero todavía no se divorcian porque por mí... Ahí va. Pero eso es lo que dijiste vos hoy. Te carga. Resignar, resignar también tu felicidad porque cuando tus hijos te ven mal, ellos también están mal. También, exactamente. También están mal. Entonces, en todo momento, en todo sentido, en todo contexto de pareja... El camino es la comunicación. Es la comunicación, es la honestidad y es preservar a los más chicos. Antes de ir con Borneo en la encuesta a través del 094-062-183 ¿cuántas familias se están separando en este momento viendo el programa? Me gustaría que nos pongan ahora cuántas familias se están separando después de esta discusión, ¿no? De esta taturía que tuvimos aquí en esta mesa. Marcelo Borneo, vamos contigo a ver qué querés opinar. ¿Quiere? Por favor, ¿qué opinen? No puedo opinar porque estoy muy... Marce, queremos saber qué pensás. No, no, no. En realidad, yo no le voy a render plenitecía a alguien porque empresarialmente es fantástica escribiendo una cosa que es agobinable. Punto número uno. Yo no lo voy a hacer. No le gusta. Porque no lo voy a justificar. Para mí, que empresarialmente sea fantástica no justifica que lo que escribe no reviste el mínimo análisis. Como letra de una canción. O sea, cuando Silvio Rodríguez, no sé, tuvo... Perdió el unicornio. No, no, perdió el unicornio escribió Olvio una mujer con sombrero. O sea, cuando Serrat tuvo un desliz amoroso escribió Lucía. O sea, estoy hablando de eso, del contexto de una letra con otros intérpretes. No estoy hablando de nada más. No me interesa si factura, si no factura. Para mí, la facturación no va delante del arte. Nunca. Del arte de que me puede dejar a mí una canción como concepto. Conceptualmente, esto, dentro de un año, no lo va a escuchar nadie. No, no, a ver si me entienden. Pará, pará, pará. No, pero pará, pará. Pero me parece que hay dos cosas que son distintas. Me parece fantástico que empresarialmente, la venta de armas empresarialmente es fantástica también. Que esté mal o bien. Pero me estás comparando, todo es empresa. No, pero por eso, pero yo no pongo que todo es empresa. Pero pará, estamos analizando una letra. Estamos analizando una letra. Por eso, no somos JP Morgan para analizar empresarialmente ni el trabajo en la bolsa de valores. Pero Marce, vos te pensás que cuando ella escribió esta letra y además llamó pero eso es lo que más me indigna, eso es lo que más me indigna que la escribió pensando, que va a facturarnos pensando en algo que como arte se propague en el tiempo. Acá no dice eso que no. No, pero pará, pará, Clipper, vos veías el seguimiento, vos la seguías. Es completamente firme el acto de un año. el arte se firme. El arte se firme o la vista firme. Ya estamos en otra vez. Póngale la sala. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente, yo estoy convencido, pero es una suposición mía. A ver, a ver. Tengo simplemente un análisis de lo que he visto en las redes que ella tiene además de la intención de darle un palazo enorme a Piqué y a la novia de Piqué y a la madre de Piqué y además darle un palazo gigantesco. Tiene la intención de hacer plata porque además ella misma en su cuenta de Twitter iba como que haciendo el minuto a minuto de cuántas visualizaciones tenía, la vendió antes. Entonces está bien, hay un tema empresarial, pero vos, Marce, lo estás hablando desde el lado del público que no sos subjetivo porque te gusta determinado tipo de arte o de canción. Porque el arte es subjetivo. Yo estoy hablando de que capaz que Twitter es una herramienta que no es reflejo de lo que piensa toda la sociedad y Clipper me puede decir estás equivocado, yo soy artista y cuando yo compongo lo hago apuntando a lo que a mí me conmueve mi sensibilidad, pero nos perdamos de vista que el artista también vive de esto. El artista también vive de esto. El otro día estaba hablando de esto con un grupo que se llama La Tertulia del Rock que tenemos en WhatsApp y es una cuestión en realidad de que el artista hace arte porque así le nace, por lo menos desde mi principio, por amor, lo que le atraviesa, es lo que escribe, etcétera, etcétera, como pasó con Shakira. Quiero creer que ella no lo escribió diciendo con esto voy a facturar tanto, o sea, Guita no le falta. Ella sabía que le iba a facturar. Guita no le falta igual. Saben que va a facturar pero no es el objetivo de la canción. Y eso que decís vos, de vender la canción antes, yo voy a sacar un tema y realmente yo no hago música comercial, estaría haciendo otra cosa y hago el minuto, el minuto antes. Si van subiendo las reproducciones, subo el minuto, el minuto, pero no por un hecho de lo que estoy facturando con las reproducciones sino por la satisfacción. Lo que te digo es que una cosa iba de la mano con la otra. Es que lo escuchen. Exacto. Yo creo que una cosa iba de la mano con la otra. Ella le quería dar un soberano palazo en la cabeza. Y la plata viene como consecuencia. Iba a venir. Sabía que iba a venir. Sabía que iba a venir. Sí, sí, sí. Es así. Ahora, habrás conocido un montón de casos, no es el tuyo, pero habrás conocido un montón de casos de artistas de Uruguay y de distintas partes del mundo que tienen un perfil artístico, lo agarra un sello musical internacional y dice no, es por acá y capaz que empiezan a hacer cosas que no les reporta tanta satisfacción personal pero sí, mucho más ingreso. Está lleno de casos. Y hay artistas que hacen música para hacer plata. Claro, también. Dicen que este es el estribillo, quiero que suene el boludo. Funciona esto, es una fórmula, ya está. Pero no creo que sea Shakira el caso. No, no, ya encontró la forma hace tiempo. Estamos mezclando muchas cosas también. Estamos discutiendo qué es arte, yo no sé qué es arte por el arte subjetivo. Estamos en primer punto. No, todo es arte, partimos de la vida. Todo es arte, por eso, el arte subjetivo, mi gusto es subjetivo. No sé si el arte de elegante yo estoy seguro que la pensó. No es... Pará, pero Shakira la pensó otra mil veces y la hago o no lo hago. Acá lo dice antes que lo diga la gente, antes de llorar, señora, estoy facturando, es mi trabajo, escribió maravillosamente, nadie habló de monotonía, lo escribió maravillosamente y es recontraartístico, es el mismo valor que Silvio Rodríguez o el otro estilo. Para vos era el mismo valor, artísticamente. Sí, para él. Bajo tu concepto de valores del arte, será... Y después escribió esto, capaz de la tienda y prefiero, yo prefiero, si estoy mal, voy a un show y empiezo a esconder, salió esto del ruso y yo voy y hago chicas Pero ahí está la subjetividad. Y es mi arte y es lo que quiero decir y la gente se... Pero no digan que el arte es efímero. Las Shokondas es efímero, los Beatles son efímeros, Rolling Stones es efímero. Shakira, por eso que nadie se va a acordar, Shakira no es efímero. No, 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 no. No digan que es efímero. Shakira no es efímero. A Shokondas no va a conocer todo el mundo. Tampoco. A Shakira la va a conocer todo el mundo. Y para irseamos a filosofar, no terminamos nunca más. Ay, por favor, efímero, el arte es efímero. ¿Cómo va a ser efímero? Es el arte. Lo que no es efímero...